www.feyyaz.tv ¡Plato! ¡G做! ¡Gööro, Gööro! ¡Gööro winci la cesta! Y ahora dice la gente inculera, el místico Jarraco metió la cabeza para decirle que sí a la victoria de Venezuela. La verdad que para mí es mi único amor porque nací acá y llevo casi casi 400 partidos en total y imagínate que no conozco otro grupo. Y ahora dice la gente inculera, el místico Jarraco metió la cabeza para decirle que sí a la victoria de Venezuela. Y ahora dice la gente inculera, el místico Jarraco metió la cabeza para decirle que sí a la victoria de Venezuela. Y ahora dice la gente inculera, el místico Jarraco metió la cabeza para decirle que sí a la victoria de Venezuela. Veo un largo, largo, largo tiempo en Vélez, ojalá sea en Vélez, pero mi idea siempre es retirarme acá y espero estar un tiempo. Para firmarse definitivamente en la historia grande del flúo atlético Vélez Jarraco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!